Felipe, más conocido como Arequipe, es un joven trovador del municipio de Itagüí que se apasiona por el arte de la improvisación. Fueron los días para todos y llegaron los trovadores a las fechas de las flores. Arequipe lo conocemos ahí en la comunidad desde que era un niño, siempre le han gustado mucho las tarimas y especialmente ha sido un apasionado por la trova. Cada vez que nos escuchaba trovar en alguno de los festivales que había en el pueblo o de pronto cuando teníamos algún evento en el barrio, él siempre pedía el micrófono, entonces aquí está, este es el resultado del trabajo que se ha hecho durante toda una vida. Es la primera vez que él se presenta en un festival o en una competencia y el apoyo de sus seres queridos ha sido clave para llegar hasta aquí. Mejor dicho, que felicidad, le doy gracias a Dios por esta bendición que me regaló. Yo tengo dos niñas más, pero esto es más bendición que... Hace cuatro años, varios trovadores de trayectoria junto al Instituto de Recreación y Deporte del municipio de Itagüí empezaron una labor social para enseñarle este arte a niños, adultos mayores y personas con alguna discapacidad, todos apasionados por el verso y la improvisación. En el festival yo vengo a aclobar, yo quiero ganar trofeo, nuestra maravilla va a ser campeón. Yo acá con todos mis amigos, gracias por apoyo.